En la región del Istmo de Tehuantepec, de acuerdo con información que han dado a conocer a autoridades estatales, se lograría la detención de un presunto generador de violencia. Se trata de Anthony, a quien vemos en pantalla, a quien las autoridades estatales identifican como uno de los generadores de violencia en el Istmo de Tehuantepec. Fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la Fiscalía General del Estado, en el marco de un operativo y un filtro de revisión que se instaló en carreteras de esa región importantísima del Estado de Oaxaca, donde se lleva a cabo el proyecto más importante del López Obradorismo, el cual es el Corredor Interoceánico. Y es ahí donde el mandatario se ha comprometido en llevar a cabo todas las acciones de seguridad necesarias para controlar una de las regiones en las que se ha registrado mayor número de asesinatos, de secuestros. Una zona muy peleada por las bandas delictivas, por lo que geográficamente representa. ¡Gracias! ¡Gracias!